Científicos descubren al ser que pudo haber exterminado al megalodón, el tiburón más grande de todos los tiempos. La verdad es impactante. Hace más de 3 millones de años, un tiburón gigante dominó las profundidades. Era una bestia tan colosal que tenía colmillos, que medían casi 20 centímetros. Este ser fue llamado el megalodón, y según expertos, fue uno de los depredadores más letales. La ciencia está casi segura de que ha desaparecido, aunque algunos creen todavía que podría estar ahí, escondido en las profundidades. Y es que hay partes del océano que están todavía inexploradas. Es por eso que incluso algunos científicos creen que en esas zonas pueden existir seres que ni siquiera imaginamos, entre ellos el megalodón. Eso sí, para que el megalodón pudiera sobrevivir, necesitó haber logrado cierta evolución, tener adaptaciones biológicas, incluso poder haber cambiado su apariencia original y así adaptarse a ese nuevo entorno. Ahora bien, sea que existe o no existe actualmente, sí existió. Y aquí es cuando llega la pregunta, ¿cómo pudo desaparecer el tiburón más grande, el más poderoso, considerado una bestia letal? Bueno, un grupo de científicos, quienes han realizado varias investigaciones al respecto, han presentado una nueva hipótesis, una respuesta para este misterio. Sí, ¿cómo es que desapareció el megalodón? Ellos comentan que para empezar, el megalodón no desapareció simplemente por una razón, sino fueron varias. En primer lugar, los cambios en el nivel del mar. Además que de un momento a otro, empezó a escasear la comida. Pero también descubrieron que hubo un ser que pudo haber exterminado al megalodón, con el cual el tiburón más grande de la historia se tuvo que haber enfrentado y terminó perdiendo. Y lo más sorprendente es que ese ser no solo venció al megalodón y terminó desapareciéndolo, exterminándolo, sino que también logró sobrevivir hasta el día de hoy. Este ser es nada más y nada menos que el tiburón blanco. Sí, según esta hipótesis, el megalodón pudo haberse extinguido luego de una gran lucha contra el gran tiburón blanco, el cual actualmente sigue siendo considerado uno de los depredadores más feroces, más brutales, más poderosos. Pero ¿cómo el tiburón blanco pudo vencer al megalodón? Bueno, los científicos decían investigar en los dientes de los tiburones blancos vivos y también en los dientes fósiles del megalodón. Así llegaron a la primera conclusión. Ambos tuvieron posiciones similares en la cadena alimenticia. Es así que compitieron por las mismas presas, incluidas las ballenas, los delfines y las marsopas. Es así que comían lo mismo. Pero cuando empezó a haber una escasez de alimento, empezaron a enfrentarse entre sí. Y por más que el megalodón era bastante fuerte y grande, no pudo con la brutalidad asesina del tiburón blanco. Sí, aunque estuvo millones de años el megalodón, porque se cree que nadó a los mares desde hace unos 22 millones de años hasta hace 3 millones que desapareció, no pudo con el tiburón blanco. Lo fascinante, según expertos, es que el megalodón era 3 veces más grande que el tiburón blanco. Podía llegar a medir hasta 18 metros de largo y pesar más de 60 toneladas. Pero por eso mismo necesitaba mucho alimento y este era su punto débil, ya que el no poder alimentarse lo suficiente se debilitaba y pasaba de ser cazador a ser la víctima. Es así que al final, cuando todo se complicó con el megalodón, esto fue aprovechado por el tiburón blanco y simplemente lo desapareció. Esto nos deja una enseñanza histórica con la cual vale la pena reflexionar. Y es que no siempre el más grande es el más poderoso, sino más bien el más apto. Sí, solo el que se sabe adaptar es el que logra sobrevivir. Y para la prueba de ello, el tiburón blanco terminó desapareciendo al poderoso megalodón. Ahora dime tú qué piensas. Antes de irme, te invito a que me sigas en mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, no es apto para personas sensibles. Ahí hablo de temas muy oscuros, cosas que otros no se atreven. Aún así, vale la pena reflexionar sobre ello. Es así y si tú te atreves, te espero en Archivos Miedo. Te dejo el link en la descripción. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.